Hola amigos y amigas, soy Julio César de J.C. Numerología. En esta oportunidad les presento los pronósticos y guías de las loterías y chances en Colombia. Vamos con el estudio sobre numerología para ganar chance con las loterías del Meta, Valle y Benizales para este miércoles 26 de abril de 2023. Empezamos con el estudio de la lotería del Meta, resultado anterior 44.29, última cifra más demorada 08173. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la lotería del Meta, el 44.29, y la fecha en que estamos jugando, 26 de abril de 2023. De esta fórmula les recomiendo jugar entre otros el 861 471 820 191 802. No obstante, ustedes pueden seleccionar los números que más les atraigan para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha se encuentran la fórmula con la cual se adquieren las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo ganar el 7530 5390 2838 8561 7057 0773 6916 3144 9685. Continuamos con el estudio de la lotería del Valle, resultado anterior 5267, últimas cifras más demoradas 2, 5, 9, 4 y 3. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último de la lotería del Valle y la fecha en que está el 5267 y la fecha en que estamos jugando, 26 de abril de 2023. De ahí, de esta fórmula les recomiendo jugar entre otros el 783 516 909 639 728. No obstante, ustedes pueden escoger los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha se encuentra la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí les recomiendo hogares 8792 2882 3195 1739 8904 7013 6640 4478 9356. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos con los videos. estudio de la Lotería de Manizales. Resultado anterior, 10.85. Última cifra más demorada, 2, 7, 8, 3 y 4. A su izquierda encuentran la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Manizales, el 10.85, y la fecha en que estamos jugando, 26 de abril de 2023. De esta fórmula, entre otros, les recomiendo ganar el 1, 83, 9, 10, 3, 81, 7, 31, 7, 62. No obstante, ustedes pueden seleccionar los números que más les gusten de esta pirámide para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha se encuentra la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo ganar el 47, 72, 36, 02, 04, 77, 97, 18, 42, 23, 61, 54, 28, 99, 59, 66, 73, 30. Consejos, les sugiero jugar de 4, 3 cifras y 2 últimas como combinados. Jugar chance millonario, paga millonario, doble play, son 5 números con 2 sorteos o loterías. De 4 y 3 cifras. Agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos mucho, mucho dinero. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.